... Regresamos de la pausa, la construcción y el mercado inmobiliario, para ello hemos invitado a Eduardo Aliendo, quien es responsable del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, Delegación Río Cuarto, Atilio Lunardi, Presidente de la Cámara de la Construcción de la Ciudad y Salvador Cometo, Gerente de Cardinalis Río Cuarto. Hugo, ¿habías dejado pendiente una consulta? Sí, porque de la mesa surgía como conclusión el tema este, que fue planteado desde un principio, que el mercado inmobiliario ha visto disminuidas las operaciones y el mercado de la construcción crece. ¿Por qué será que los inversores prefieren ir a la construcción en vez de ir a comprar viviendas terminadas? Bueno, mira, por empezar, como te digo, las viviendas terminadas ya han tenido un dueño, ¿cierto? Y ese dueño quiere mantener un valor de su propiedad que en su momento tuvo un costo. Entonces, muchas veces el costo de ese departamento puede estar un poco por encima del costo de construcción. Si tenemos en cuenta que el que construye se maneja con un costo que debe ser menor que el que está en plaza, porque si no, no tiene ni una desventaja, ¿no es cierto? Pero tenemos un plazo. Pero hay que esperarlo, si hay un costo también. Hay un costo. Al terminar vuelve a ser el valor del mercado. Entonces, hay veces hay gente que prefiere esperar y por ahí a lo mejor encontró en ese lugar un nuevo que le brindó la confianza de que va a recibir lo que le pidieron. Y bueno, mejor por las características del proyecto, como te decía, que se han mejorado mucho en los últimos años lo que hay en plaza ofreciendo respecto a lo que ya estaba construido. Entonces, también por ahí eso puede ser uno de los factores. Ah, la calidad de los productos puede ser, ¿no? Exactamente. La calidad de los productos, garantizar una transparencia en la operación, que no haya un negocio paralelo, que muchísimas veces se plantea. Hoy en día, la persona que tiene la necesidad de comprar una unidad habitacional, se comunica con la constructora o con una inmobiliaria, y la constructora o el que comercializa. Nosotros generamos, desarrollamos y comercializamos nuestros propios productos. Es decir, que conocemos mejor que nadie lo que estamos haciendo y en ese sentido tenemos la capacidad de poder decir lo que se va a entregar en un momento determinado. Y quizás la facilidad en la venta, como recién planteabas, nos la ponemos nosotros mismos. Quizás si terciarizás la parte de la venta y quizás la inmobiliaria tenga cierta estructura a la hora de hablar sobre una unidad o sobre venderlo, que quizás no es la que la constructora ahí pretende. Yo creo que en ese sentido... A ver... Hay un mercado que compra inmuebles y que obviamente elige a las inmobiliarias. Está probado y es así. Es cierto también lo que dice Atilio que aquellos inmuebles que han traído ya a su primer dueño generalmente van a parar a la cartera de inmuebles de las inmobiliarias. Las condiciones de comercialización difieren muchas veces de los productos que venden a la constructora. Por esas cuestiones que son puntuales, porque se manejan costos diferentes, las expectativas en el precio por ahí de un dueño difieren de la constructora. Lo que nosotros siempre hemos insistido es en que la gente no debe interpretar que la acción de un corredor inmobiliario genera una desviación en el precio. Muchas veces lo que el corredor inmobiliario hace es gestionar la venta del inmueble, llevarle al inversor, llevarle a la persona que tiene esa disposición para la compra de un inmueble. Todos aquellos elementos que demuestran el grado de certeza y de seguridad en lo que va a comprar. Inversión segura. Inversión segura. Yo creo que no debería interpretarse como un gasto la intervención de un corredor inmobiliario, pero al contrario, creo que aquella persona que en el tiempo gestiona a través de un corredor inmobiliario de manera profesional la venta del inmueble, y reincide. Lo vuelve a buscar el corredor inmobiliario. A mí me ha tocado que muchas veces vienen a comprarme a través de una inmobiliaria porque el que ha hecho el negocio ya tiene habitualidad con ello y prefiere asegurarse, saber que la confiabilidad también se la da la inmobiliaria con quien están tratando. Entonces es un tema... Es que el corredor inmobiliario hace gestiones para las dos partes. No, no es que la logique de uno solo, sino que la oficina de dos. Incluso lo lógico es que el corredor inmobiliario también estudie lo que tiene que darle al cliente para que tenga la inversión segura. La satisfacción. Claro, todo ese tipo de cosas que le garantice que la operación que están haciendo es la correcta, ¿no es cierto? Muchas veces los inversores o la gente en particular que compra su primera y única vivienda, mejor, y no conoce acabadamente a qué figura jurídica le está comprando, si a una sociedad civil, si a un fideicomiso, cuáles son los trámites que persigue o que prosiguen a la compra de ese inmueble, cómo es el tema después de... para lograr las escrituras. Por eso creo que la tarea del corredor inmobiliario no es menor, desde el análisis de cómo se hicieron las cosas desde el comienzo, cómo han continuado esas cosas y cómo se terminan, porque muchas veces eso también redunda en el precio final del inmueble que se compra, si van a tener la escritura o no lo van a tener, cuáles son los riesgos que se asumen desde el comienzo al final. ¿Qué son los que están comprando inmuebles? ¿De qué sectores provienen fundamentalmente? Porque el campo ha perdido rentabilidad. Nombre y apellido, no. No, no, no. No, no, pero ¿de qué sectores provienen? En general, siempre ha habido... O sigue siendo el campo el principal motor. Y el excedente... No, no, no. Ya, digamos, fue un proceso que, digamos, durante el 2004, 2005, 2006, sí, el campo fue el principal motor. Pero después, como en realidad, el campo volcó su actividad en muchas actividades, ¿no es cierto? Entonces el proceso de ese movimiento ha generado que comerciantes, digamos, algunos profesionales y demás hayan tenido la posibilidad también de invertir en el... Se generan excedentes. En el momento, yo, por lo que yo veo, puede haber a lo mejor un 20, un 30% que viene en forma directa del campo. Y el resto viene de otros. Profesionales, personas que tienen cierta capacidad de ahorro. Claro, incluso lo que decía, a lo mejor la ventaja que uno tiene en el desarrollo, ¿no es cierto? Es que no, contra una vivienda terminada, es que uno no le pide la totalidad del importe en el comienzo. Entonces puede pactar la forma, decir, bueno, a lo mejor con un pequeño anticipo, y después, segundo en el proceso de construcción, lo va pagando en uno, dos, tres años, o bueno, en el caso de él, muchas cuotas. Cuotas mensuales, entregas semestrales. Entonces, eso también es una ventaja que no la tiene el inmobiliario, porque normalmente eso se tiene casi de contado, ¿no es cierto? No se puede financiar tanto. Pero la gente es muy reací en ese tipo de cosas. ¿En el caso de Cardinali son la mayoría profesionales por este sistema? Mirá, nosotros tenemos, como comentaba recién, un mercado muy amplio al cual apuntamos y tenemos la suerte de decir, bueno, mirá, hay un sector muy importante que es inversor, por general apuntan netamente a percibir rentas el día de mañana. Hay una necesidad latente, que esto yo creo que es una problemática a nivel mundial, que es de la vivienda propia. Y tengo consultas de profesionales, inclusive de 25 a 30 años, 35 años, que están armando sus primeras armas, dentro de un mercado, lo cual dicen, bueno, ver proyectando en un futuro personas que ya tienen, en este caso, algo bastante armado, una situación bastante tranquila, y sin embargo necesitan ubicar cierto dinero para, como hablábamos al principio, obtener cierta capitalización. Quizás hoy la idea no es comprar para vender, pero sí comprar para mantener lo que tengo. El día de mañana ir de la manito con esta famosa inflación o ir ajustando mensualmente mis aportes y depositarlos en una empresa que tiene esa seguridad. ¿Cómo estamos en infraestructura en Río Cuarto? ¿Qué temita? Bueno, acá los conflictores quizás pueden haber mayor conflicto. Digamos, yo creo que el problema de la misma infraestructura es de Río Cuarto y es de Córdoba y es de la Nación. En general, donde hablas, hay una escasez de infraestructura porque ha habido un proceso muy largo en el cual no se ha hecho nada nuevo. Y un crecimiento muy de golpe también. Claro, es decir, no acompaño el crecimiento. Entonces, y depende no solo de un solo nivel de decisión, sino que depende de varios, ¿no es cierto? Acá en Río Cuarto, la municipalidad puede tener decisión sobre la infraestructura básica vial, digamos así, sobre lo que es agua cloaca, pero todo lo que es energía no lo maneja, ¿no es cierto? Entonces, depende ya de la provincia o de la Nación y generar, digamos, en estos últimos años no hemos gastado todo lo que había. O sea, ya no nos quedan reservas. El tema del gas es un grave problema. No se fue en el problema. No se fue en el problema. No se fue en el problema. no se invirtió en, digamos, en el caso del gas hay un problema general ya que no hay, no es nacional. Pero bueno, supongamos que eso se puede resolver porque hay... Sí, lleva su tiempo, pero... Lleva su tiempo, pero después tenés que hacer los gasoductos que abastezcan de nuevo y lo mismo pasa con la energía eléctrica que por ahí tenés que traer nuevas líneas que abastezcan a la ciudad y las internas tenés que, digamos, forzarla. El diálogo sobre todo. Exactamente. Entonces, son inversiones grandes y que evidentemente casi ninguna empresa ha tenido el resguardo de ir guardando para poder hacerla. Entonces, es como que van derivando las decisiones para que alguien más arriba las haga, ¿no es cierto? ¿Y hoy cómo se soluciona esa falta de infraestructura? Porque se sigue construyendo y... Sí, digamos, en el caso de... ¿El gas? ¿Es con gas envasado? Muchos beneficios. Hay dos casos, digamos. Estábamos con un problema en el gas que surgió hace como cuatro años en el cual todas las líneas que abastecían en el centro de la ciudad estaban saturadas. Entonces, hay una caída de presión que genera que no se pueda dar más abastecimiento. Entonces, bueno, Ecogas un poco lo solucionó pidiéndole a las empresas que hacían obras de envergadura que participaran en la construcción de un gasoducto para alimentar mejor el centro. Bueno, eso ya casi está resuelto. El problema es que ya no llegaba tanto gas a la ciudad. Entonces, hay algunas líneas que hay que transformar algunas de sus estaciones de transformador de presión y otras cosas que, bueno, van, como te digo, reforzando puntualmente, ¿no es cierto?, algunas cosas y que van manteniendo el abastecimiento. De cualquier manera, son trámites que nos matan. No solo en el costo, sino en el tiempo. Normalmente, cuando uno empieza un edificio, después de ese proceso que se lleva hace cuatro años, empezamos el edificio y ahí nomás pedimos la factibilidad. Y hasta que deslogra la factibilidad, hasta que se termine la obra y que la puede habilitar, pues, no pasa en tres años. Ya terminaste el edificio. Entregaste. Fue los problemas que hubo en estos últimos tiempos que hubo varios edificios que no tenían abastecimiento de gas, estaban a la espera de eso. Pero bueno, es un problema que parece mentira que se pudiera tardar, porque en realidad la obra tarda tres meses. Pero todo el proceso... Para ir cerrando, ¿ustedes cuándo van a ir entregando la primera torre? Bueno, claro, nosotros estamos construyendo un barrio cerrado en altura, primera torre, estaríamos hablando de abril, mayo del 2015. En este caso, bueno, la entrega de una torre es un trabajo mancomunado entre varias áreas dentro de una empresa, lo viven a diario ustedes también, y como recién decíamos, es muy importante tener en cuenta que a veces hay situaciones que no dependen de uno mismo, sino del diálogo, llevar adelante muchísimos procesos y demás, que el día de mañana es muy importante que le den ese valor que todo el mundo busca a la hora de perseguir una unidad adicional. Bueno, muchísimas gracias por ver si llegamos hasta aquí. Gracias por la invitación. Al contrario, se nos llevaron un obsequio del programa a través de Supermercado Sanz, un vendedrama clásico, así que muchas gracias por venir. Vamos a venir más allá. Así es. Muchas gracias. Nosotros marcamos la pausa, ya regresamos. ¡Gracias!